AM740 Yo cada vez que escucho a una locutora le digo Es Nati Mastranchelo, no importa Esta última era Mónica Kerr De paso aprovechamos para hacerle el agradecimiento a Mónica Por las artísticas que nos ayudó a grabar Junto con las que otras que han escuchado Que son en la voz de Natalia Mastranchelo Que la tenemos aparte, como es una locutora profesional Aparte de ser una periodista feminista La estamos escuchando ahora en esta columna de Feminismo Pero es la voz que nos anuncia y nos hace participar Sí, claro, yo no me quería hacer cargo de la labor de otra persona Por eso, Gustavito, ¿cómo estás? Bueno, Adriana, un placer ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, voy a ser breve y me parece que un poco oportuna también Por el tema que traigo a colación Y ayer fue el día del trabajador y la trabajadora Y me parece que es importante hablar y aprovechar esta oportunidad Para hablar sobre eso que llaman amor Es trabajo, no pago Dijo Silvia Federici en su libro Economía Feminista Y la verdad que si bien los paradigmas han cambiado Por suerte están cambiando Se están moviendo muy a poquito Me parece que es un tema que está bueno traerlo Charlarlo, dialogarlo Para que siga, ¿no? Para que siga haciéndose eco en la sociedad Y para que todos nos sigamos replanteándonos muchas cosas Que tenemos dentro Porque cada quien tiene su enano fascista Su enano machista viviendo adentro Su enano o su enana Su enano o su enana Exactamente O su enane O su enane Exacto No es privativo del varón Todo eso que estás diciendo Lamentablemente Es lo que más cuesta la reconstrucción Así es, así es, Jorgito Y, bueno, justamente coincido con Lucía Sirmi La subsecretaria de Políticas de Igualdad Del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Que dijo En una sociedad donde el tiempo es plata No hay nada más político y concreto que el uso del tiempo Y justamente Se hizo la encuesta del uso del tiempo Y arrojó los primeros datos Que tienen que ver con el tema de las tareas de cuidados Y domésticas, ¿no? No remuneradas Y, bueno, tenemos algunos números preliminares Que nos dejan ver que si bien las cosas se están moviendo Las cosas se están charlando No estamos bajo el mismo paradigma que quizás hace 10 años Siguen siendo números que no son muy positivos Porque en total el 94,6% de las mujeres Hace trabajo productivo Remunerado y no pago Mientras que la tasa para hombres está en el 90,2% Los datos finales todavía, como les dije, no están Van a estar en el segundo semestre de este año Van a permitirnos conocer realmente las horas que representa Para cada género el trabajo de cuidado Y con ese dato se va a ver el PBI Digamos, cuánto aporta este trabajo no remunerado al PBI nacional El último reporte del PBI que fue en 2021 De cuánto esto aporta, digamos, al PBI interno Fue de un 16% en 2021 Según la Dirección de Economía y Género del Ministerio de Economía Y bueno, nada, me parece que son datos Que son relevantes, que son para seguir repensando ¿No? Absolutamente Marco Labaña, que es el titular del INDEC Dice que, bueno, que esta publicación Es una herramienta para Ver cómo es el uso del tiempo Y Gómez Alcorta Elisabeth Gómez Alcorta Dijo que, bueno, que también es muy importante Porque es clave para Planificar políticas públicas orientadas A ver cómo pueden hacer Para que quien trabaja pueda compatibilizar Su vía personal El autocuidado Y la vía profesional Así que me parecía bueno traerlo acá Y ver también Ustedes qué sensación tienen al respecto Porque no, me parece que es más unida y vuelta Que yo dando una verdad absoluta, ¿no? Absolutamente, Nati El problema que tenemos es que El primer programa se nos fue Estamos fuera de horario Y te comprometo a darte la devolución Porque tengo que decir sobre esto que estás contando Todos tenemos que decir Y nos gustaría intercambiarlo contigo Yo, que no queríamos dejar de presentarte En tu columna Que vas a estar todos los lunes con nosotros Pero mediando el programa Porque estás en la oficina Justo a ese horario Y contar contigo Y agradecerte que estés con nosotros En Sin Chamuyo No, yo muchas gracias Les agradezco a ustedes por tenerme en cuenta Y bueno, ha comenzado Sin Chamuyo nomás Un beso grande, Nati Un beso enorme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!